Sí, pues buenos días, buenos días queridos amigos de Así se vive en el rancho, aquí detrás de cámara su amiga Lorena. Miren, pues bienvenidos, bienvenidos a Jamaica, Valparaíso, Zacatecas. Hoy en este 13 de agosto del año 2024, día que por aquí Dios nos dio licencia, ¿verdad?, de llegar a un año más. Hoy, en este día, pues es momento que la comunidad de San Mateo, Valparaíso, viene precisamente pues aquí a la comunidad vecina, porque hoy es el día que la imagen del señor San José, peregrino, pues va y cambia, cambia de comunidad, de aquí de Jamaica, viene y en forma de peregrinación, pues toda la gente que tiene a bien acompañarlo, pues se da cita aquí en esta comunidad. Ahorita ya casi a punto de ser el mediodía, todo se está poniendo, pues se está listando para poder llevar a cabo esta peregrinación en dirección a San Mateo. Oigan, pues los invitamos a que nos acompañen, los invitamos a que se queden aquí en el video. Vamos ahorita a platicar con la gente. Ustedes saben que eso es lo que nos gusta a nosotros. Miren, aquí está la imagen del señor, a ver, dejen, ahí estoy, del señor San José con su niñito, miren. Y ahorita pues les digo, vamos a platicar con la gente, vamos a ver la peregrinación, vamos a ver que llegando por allá a San Mateo, a ver con qué otras más personas platicamos, quién se une a la peregrinación, bueno, danza, música y todo. Oigan nomás. Oigan nomás. Oigan nomás. Oigan nomás. Oigan nomás. Oigan nomás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy es aquí venerado. Bueno, va a visitar la comunidad de San Mateo. Pues con esa alabanza es que damos comienzo aquí en este video. Si ustedes se han fijado, por ahí ya están los integrantes de la danza de aquí de San Mateo. También ya listos para acompañar aquí la imagen. Oye, el llamado del capitán. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como vemos aquí los muchachones de Tamporazo, los del banjo. Yo primero quitan preguntar porque como varios de ellos pues ya los conocemos en alguna otra agrupación musical para no gerrarles. Y cada vez está llegando más gente aquí a lo que es el inicio de la peregrinación. La imagen del señor San José el día de hoy va con dirección a San Mateo. Gente pues aquí de Jamaica, de San Mateo, incluso hasta vemos gente de Salitre que también por acá nos va a acompañar en este bonito día lleno de bendiciones. La bendición de estar aquí juntos, de estar con nuestras familias, de poder convivir con todos ellos. Qué bendición tan grande. Aparte les digo pues por aquí se aproxima una buena tormentita. El temporal nos está beneficiando por el hecho de que estaba muy muy caluroso el día. Gracias. 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 San Mateo. Y pues la música de los muchachos de los muchachos de los del rancho así se llama este tamborazo que por acá también va a ir amenizando este recorrido del señor San José. no puedo creerlo de los dosmente de losстos de los pueblos ni suelos de los Cámino. Quاطamos. E lo habe. En cambio,ぐlao. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La gente que viene aquí en peregrinación pues está acercándose ya a San Mateo y a todas las los danzantes por ahí encabezando encabezando la peregrinación aquí pues como ustedes han estado viendo aquí a través del video pues también viene la música de tamborazo y los del rancho por aquí también han mandado pegando aquí en en todas las comunidades vecinas. Gracias. 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 Gracias.